La llegada de nuestro profesor amigo, visitante del Centro de Estudios Geográficos. Así que ahora, luego de su brillante exposición, nos vamos al terreno, como dice él, para conocer el medio ambiente nuestro. Sí, justamente escuchando su presentación, creo que la frase que más me impactó en lo personal es eso, de que el profesor que quiere estudiar la geografía, el ecosistema, no es el terreno del aula, sino el terreno de estar justamente en los sistemas o en los ecosistemas. Sí, eso es súper importante porque es la única forma de poder conocer y comprender, digamos, el medio ambiente como tal. Es necesario que nuestro estudiante, la sociedad entera, conozca el territorio para así, digamos, crear conciencia ambiental. Es la única forma de poder, digamos, conocer sus recursos, conocer sus problemáticas y así generar conciencia y, digamos, que esa conciencia se transforme en una mejora a esos problemas que, de alguna forma, están afectando a la naturaleza, a los ecosistemas, pero también al ser humano. ¿Cómo se hace justamente para generar conciencia? Sacando el terreno de los adolescentes, de los alumnos, que generalmente toman con mucha más conciencia que por ahí un adulto porque son agentes multiplicadores después. Pero, ¿cómo se hace para que la sociedad tome conciencia en estos tiempos donde el planeta está en grave crisis? ¿Cómo se hace? Yo creo que la participación ciudadana creo que es importante. No se puede lograr, digamos, generar conciencia a partir, digamos, de, tal vez, no sé, de una sola persona. Necesitamos que más personas se sumen a esto. Claro, también uno puede aportar, de alguna forma, como sujeto, pero necesitamos que más personas se vayan sumando a esto y, digamos, adaptando estas prácticas sustentables, porque al final son prácticas que nosotros tenemos que adaptar en no botar la basura, en cuidar las plantas, en no, digamos, matar las aves. Son prácticas y que nosotros tenemos que, digamos, aprender y, por otro lado, educar. Y esa educación se consigue sin un trabajo comunitario, participativo y que tenga una vinculación directa con la sociedad. De nuestro lado, hay gente común, individuos que forman una sociedad, una comunidad. ¿Cuál es el mensaje que usted les daría para que empiecen a poner ese granito de arena que se necesita justamente para salvar la tierra? Yo creo que una de las cosas que he aprendido siendo educadora ambiental, siento que es la motivación, una de las cosas importantes para poder, digamos, sacar los niños a espacios naturales, motivar a un grupo de personas. Yo creo que eso es motivar, es también atreverse, ¿cierto? Es atreverse porque muchas personas igual tienen buenas ideas, pero no se atreven. Y yo creo que tienen que atreverse para poder, digamos, conseguir eso, lograr llegar a los problemas reales. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que tengan una jornada muy éxito. Vamos a tener una hermosa jornada porque además es una jornada de integración latinoamericana. Y eso es lo más.